Acá en Pinheiro continuamos con las obras de repavimentación de calles, así como lo hicimos durante el año 2009, que estuvimos repavimentando todo lo que fue Levenson, Giribone y las transversales de esas mismas calles. Ahora extendimos un peine más, o sea, nos fuimos hasta la calle Aldecoa y estamos haciendo repavimentación de Aldecoa desde la calle de San Luis hasta Rossetti. Y así vamos a hacer las transversales que unen, como dijimos, la calle Aldecoa con Giribone. Lo que vemos a nuestras espaldas, acá estamos en una de las esquinas y bueno, estamos fresando, ya quedó repavimentado Aldecoa y está dentro de los planes de repavimentación que venimos llevando adelante para el mantenimiento de toda la ciudad. Fueron pedidas por los vecinos de acá del barrio, por eso en el 2009 se atacó toda esta zona que antes les comenté y les habíamos prometido ya que íbamos a extendernos en la medida de lo posible hasta llegar a cubrir toda esta zona acá de Pinheiro y bueno, y lo estamos haciendo. Esta obra va a estar terminada en un mes más, así que una vez que terminamos con lo que es el fresado y el recapado hacemos todo lo que es la señalización. Este fresado y el recapado tiende a recuperar la calzada y mantener todos los gálibos tanto transversales como longitudinales para posibilitar también el escurrimiento del agua. Una vez que terminamos acá en esta zona, la idea es continuar con Pinheiro en este sector, este mismo equipo y hacer Cabildo, Galicia, Rivadavia. La misma tarea que habíamos estado haciendo acá, es repavimentación con carpeta asfáltica que consiste en fresar la carpeta existente, recuperar, como les decía hoy, el gálibos tanto transversal como longitudinal y permitir el escurrimiento de las aguas y recapar con 6-7 centímetros de carpeta asfáltica nueva. Se planifica en todos lados, así que lo venimos haciendo por zonas, por delegaciones, por sectores. En este caso estamos haciendo fuerte con lo que es esta tarea de repavimentación, de fresado y repavimentación con carpeta asfáltica, tanto en Avellaneda Centro como te decía acá en Pinheiro. Estamos trabajando en lo que es Avellaneda Centro, toda la zona que va entre lo que es Avenida Mita, Avenida Begrano, Arenales y Mariana Costa. La idea es de acá al mes de marzo tener completamente repavimentada la zona, con cordón cuneta, con rampas para discapacitado, con toda la civilización como corresponde, con las dárselas de colectivos y mejorar toda la zona y tenerla como tiene que estar, impecable. Avellaneda Informa, Subsecretaría de Prensa y Ceremonial, Municipalidad de Avellaneda. ¡Gracias!